Los restos de Daniela son encontrados con obesivos a laver al río varios días después en el que se denuncia la desaparición. La primera explicación que se nos da desde lo que es la actividad científica acá en Salta tiene que ver con que el estado en el que se ha encontrado Daniela es producto de la fauna del lugar, de animales carroñelos bueno, eso está sujeto a colaboración a través de lo que te decía hace un momento de la actividad que está realizada en el cuerpo de antropología forense eso dificulta mucho la posibilidad de determinar la causa de la muerte porque solamente se han encontrado partes del cuerpo, restos del cuerpo por lo que a la fecha no se encuentra establecida la causa de la muerte de Daniela como te decía, eso limita en muchos factores la posibilidad de establecer la manera en la cual ella ha fallecido no obstante ello, se están realizando tareas en procura de intentar achicar el margen de error y poder establecer cómo es que falleció Daniela Estas pruebas que se han encontrado, se habló en algún momento de una campera que se encontró en la zona donde encontraron el cuerpo de Daniela ¿pudo llevarlos a ustedes a identificar a estos tres hombres que están hoy privados de su libertad? No, a ellos no se lo ha vinculado a la causa a través de pruebas científicas a ellos se los vincula directamente a la causa a través de actividades de investigación que se realizan en el ámbito donde ellos se desempeñaban y a partir de declaraciones de diferentes personas es que vinculan a estos tres imputados como presuntos responsables lo cual está sujeto a verificación posterior En estos momentos y después de las distintas pericias que se han realizado ¿se ha podido establecer algún tipo de hipótesis de esta causa? ¿o realmente faltan todavía elementos para seguir avanzando? Las líneas de investigación son varias, se encuentran abiertas Algunas de ellas hablan de que la muerte tiene que ver con el mundo del comercio de estupefacientes Algunos testigos daban cuenta de que se trataría de una revancha por una sustracción de estupefacientes Otros hablan simplemente de un exceso en el desarrollo del trato sexual Son varias las líneas que se encuentran abiertas Ninguna se encuentra cerrada por lo que no vamos a abandonar hasta tener algún tipo de certeza Un exceso en el desarrollo del trato sexual